Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este lunes de live. Me da mucho gusto poder estar el día de hoy con ustedes. Quiero compartirles este tema de interés, algo que platico casi a diario en consulta con mis pacientes. Pues bien, el día de hoy quiero platicar un poquito acerca de cinco alimentos que nos van a ayudar a combatir las alergias estacionales. Bien, sí, ahora bien sabemos que con todo el cambio climático, que de repente días calurosos, de repente días lluviosos, luego días fríos, luego días con mucho calor, todos estos cambios, personas que son demasiado sensibles o que ya padecían alergias antes, están teniendo este problema de muchos tornudos, ojos llorosos, ojos rojos, escurrimiento nasal. Todo esto es un cuadro de alergia y bien, pues bueno, a medida que la temperatura va subiendo y que los árboles y todos los pastos empiezan también a florecer, aumentan todos los desafíos a las alergias estacionales. Y bien, estas afecciones se llaman rinitis alérgica o fiebre de heno y afecta a millones y millones de personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos médicos utilizan algunos medicamentos para combatir los síntomas. Ojo, solamente combaten los síntomas, no se está erradicando o quitando el problema de raíz. Cuando tenemos este tipo de alergias, es una buena idea incluir alternativas más naturales, reducir la cantidad de medicamento que tomamos y estar familiarizado con otros medios naturales, algunos suplementos en alimentos que también tienen una gran carga nutrimental y que eso les permite a los pacientes fortalecer su sistema inmunológico y no ser susceptibles a estos cambios de estación. Bien, como bien les comentaba, los estornudos, congestión nasal, secreción nasal, ojos llorosos, comezón, es lo que se experimenta al momento de padecer un tipo de alergia. Esta respuesta inflamatoria provocada por esa reacción alérgica afecta muchísimo al cerebro también y puede interferir con el sueño y con la causa de falta de ventilación en el oído medio. Esta inflamación puede provocar algunas sensaciones de mareo o de confusión mental. También afecta muchísimo la función cognitiva. Y bien, quiero platicar un poquito más acerca de cuáles son estos cinco alimentos maravillosos que yo les recomiendo siempre en todas las dietas a los pacientes. Si van teniendo dudas o preguntas, con toda confianza las pueden ir haciendo por este medio y las puedo ir apoyando por este, por aquí durante la grabación del aire. Bien, quiero hablar del alimento número uno, que es el jengibre. El jengibre, como bien sabemos, tiene una larga historia de uso medicinal, tiene muchísimas propiedades, altos niveles de fitoquímicos, antiinflamatorios, que ayudan a tener efectos positivos en este tipo de pacientes que tienen alergia. Pues bien, algunos resultados sugieren que el beber té verde con jengibre ayuda muchísimo a reducir los síntomas de la rinitis estacional sin afectar la respuesta inmunológica normal. Otro alimento que recomiendo muchísimo también es el polen de abeja. Así es, el polen de abeja es un súper alimento. Estos incluyen la jalea real, el propóleo y el polen de abeja, que el polen literalmente es el que recogen las abejas que llevan a la colmena, que lo recogen de las plantas. Y bueno, es este polen el que tiene ocho de los nueve aminoácidos esenciales que todos ocupamos y que pueden ser hasta siete veces más altos que los que se encuentran en otros alimentos ricos en proteínas. Es por eso que el polen de abeja lo consumen muchísimo los deportistas de alto rendimiento. Además de que el polen, el polen de abeja tiene una cantidad muy alta en cuanto a vitaminas como el complejo B, la vitamina A, C, D, E y K. Y bueno, obviamente ayuda mucho a estimular también la producción de anticuerpos, lo que a su vez nos ayuda muchísimo a eliminar la reacción alérgica. Otro alimento, o más bien este sí viene siendo suplemento, es la vitamina C. Yo sé que muchos al decir vitamina C, se nos viene a la mente inmediatamente todas las frutas cítricas, naranja, limón, mandarina, toronja, todos estos alimentos que tienen una gran carga de vitamina C, no solamente son las frutas cítricas, sino también las bayas o todos los frutos rojos, las fresas, el brócoli, la col de bruselas y las grosellas negras tienen una gran carga de vitamina C. Así es que la vitamina C, pues ya como el año pasado hablamos mucho acerca de esta vitamina, es soluble en agua y es esencial para varias reacciones enzimáticas y se relaciona también con un menor riesgo de hipertensión arterial, de derrame cerebral y de enfermedad coronaria, ¿ok? Además de todo esto, de todos los beneficios que podemos obtener en reducir la inflamación de nuestras vías respiratorias para no padecer la alergia. Bien, otro alimento, voy por el cuarto ya, es la cúrcuma. La cúrcuma es de la familia del jengibre y es una especie de uso común. Bueno, aquí en México no tan común, aunque ya gracias a toda la información que los profesionales de la salud les damos a nuestros pacientes, ya se está volviendo más habitual su consumo. Antes no era muy fácil consumirla, mucho menos conseguirla en el súper. Pues bien, la cúrcuma, como bien les decía, es de la familia del jengibre y se utiliza muchísimo en la medicina ayurvédica, o sea, esta es ya milenaria, o sea, es algo que se utiliza de hace mucho tiempo. Y su principal ingrediente activo de la cúrcuma es la curcumina, que es la que le da ese color tan característico, amarillo, intenso a esta especie que, bueno, pues tiene propiedades antiinflamatorias, antisépticas, antitumorales y antioxidantes. Entonces, una razón más para incluir la cúrcuma en nuestra alimentación, bien se puede consumir en alguna infusión, también se puede consumir en la famosa leche de oro, que si no se sabe la receta yo se las puedo compartir, y también se puede incluir en los alimentos, en un caldo, en el arroz, es una especie que le da un sabor bastante rico a los alimentos. Atrévanse a hacer estas pruebas, atrévan a experimentar nuevos sabores, porque además de estar haciendo más rico su comida, también le están aportando un mayor aporte nutricional. Y bien, y por último, y no por el menos importante, el quinto alimento que yo recomiendo en grandes cantidades también es el salmón de Alaska. Hago la aclaración que tiene que ser el salmón de Alaska, no el salmón chileno, no el salmón que dice que es de granja. Tiene que ser el salmón de aguas frías, y el más común que podemos encontrar en las tiendas o en el supermercado es el salmón de Alaska. Difícilmente en algunos lugares también se encuentra el salmón de Noruega, que también es una muy buena opción, pero bueno, si ya consigues el salmón de Alaska, que tiene grandes posibilidades antiinflamatorias, es rico en Omega 3. De hecho, es el alimento que lo tiene disponible en una mayor cantidad, siempre y cuando sea salmón salvaje o salmón de aguas frías, y la única manera es que sea el salmón de Alaska. Entonces, el consumir una buena fuente de Omega 3 también nos va a ayudar muchísimo a fortalecer nuestra célula, a reducir la inflamación celular también. Entonces, esto nos va a permitir no tener este padecimiento de la alergia tanto tiempo. Quiero recalcar que estos cinco alimentos que acabo de mencionar y todos sus beneficios, no es como un medicamento. O sea, si me tomo la cúrcuma, ya en dos, tres días se me cortó la alergia. No. Estamos hablando de que estos son suplementos, que es algo que debemos añadir como parte de nuestro estilo de vida, que debemos estarlo consumiendo a diario para poder ver esos cambios cuando sean los cambios de estación. Entonces, si tú ya tienes un mes o dos meses incluyendo algunos de estos alimentos o de estos superalimentos en tu dieta, te vas a dar cuenta que también la alergia no te va a atacar de la misma manera. A lo mejor va a ser algo muy leve o posiblemente hasta ya no tengas ningún síntoma cuando sea el cambio de estación. Recuerden que los cambios son graduales, los cambios no son mágicos tampoco, mucho menos cuando lo hacemos de la forma más natural posible. Debemos de dejar que nuestro cuerpo asimile estos alimentos y realmente obtenga todos los beneficios para podernos dar cuenta si esté en cuestión de alergia o algún otro tema de salud que tengamos, podamos ver los cambios. Entonces, vayan incluyéndolos en su alimentación, en su día a día y si tienen alguna duda o pregunta o quieren que les comparta más información de algún otro tema, con confianza escríbanme y con mucho gusto los puedo apoyar. Que tengan bonita semana y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. ¡Gracias!